Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy vamos a tener un tema importantísimo. Porque orando, mirando, leyendo, escuchando, me he dado cuenta del dolor que hay por dentro y que muchas veces es por falta de perdonarse, de perdonarse uno mismo. Y esto lo he grabado para otras emisoras. Perdonarnos nosotros mismos. Porque el que no se perdona, pues tampoco puede perdonar. Entonces, amigos, a veces no entendemos el peso tan grande, que es llevar un resentimiento por años, por años, amigos. Y a veces, pues ni siquiera sabemos de que esa persona que quizás nos causó ese malestar, ese sufrimiento, ese disgusto, esa persona tenía un problema muy grande también, o tiene. Entonces, amigos, vamos, este tema nos va a liberar, amigos. Este tema más bien nos va a liberar. Un día alguien me dijo, hace años, me dijo, hermana Fanny, usted ha tenido muchos problemas con el perdón. Y bueno, amigos, yo también, pero cuando fui conociendo a Dios y entendiendo lo que el dolor, eso, comprendiendo, pues Dios me fue regalando la gracia de perdonar, de perdonarme y perdonar a los demás. Entonces, amigos, vamos a iniciar a ver, amigo, papá, alegrese, mamá, alegrense, jóvenes, alegrense, hermanos y hermanas, quienquiera que sean ustedes, alegremosnos todos, porque el perdón es una lluvia, dice, una lluvia hermosa y refrescante que beneficia al que lo da y a quien lo recibe. Qué hermoso, amigos, cuando uno ha estado distanciado de alguien y se arreglan las cosas ahí en la casa, lo que sea, uno queda como en otro mundo, feliz, alegre. Bueno, amigos, entonces vamos a rezar un Ave María. Vamos a pedirle a la Virgen que nos bendiga, que nos acompañe en este recorrido, que nos lleve de la mano hacia Jesús, que nos lleve de la mano hacia aquel hermano, hacia aquella hermana, hacia aquel hijo, el esposo, la esposa, a quien habíamos quizás decidido nunca perdonar. Y que la Virgen también, con el Espíritu Santo, nos acompañe dentro de nosotros mismos, para entender, para reconocer, y para tomar la decisión de dejar todas esas cargas. Digámosle a la Virgen, todos unidos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiéndole a Dios que me iluminara, quiero comenzar con un ejemplo, que ustedes, yo me acuerdo hace más o menos 18 años, cuando yo empecé en las emisoras, yo contaba esto. Este ejemplo causó mucha acogida, en muchas personas, amigos, que luego iba yo a algún sitio, y una de las personas que no me olvido, es que yo llegué a un retiro, en un lugar de oración, y la señora que servía la comida, una de las que servía, me dijo, yo quiero hablar con usted. Después, la señora había escuchado este ejemplo. Había un joven que estaba muy resentido con su papá, porque no lo había conocido, y su mamá, una gran mujer, lo había criado, lo acompañó a la primaria, ya lo había acompañado y ayudado y apoyado en todo lo económico, en el cariño, para que terminara la secundaria, el bachillerato. Y este muchacho siempre repetía unas palabras, yo quiero conocer a mi papá, le decía a sus amigos y algunas personas, quiero verlo, lo voy a buscar, y no lo decía cuando estaba grande, cuando ya tenía como nueve años, como diez, yo quiero conocer a mi papá, y cuando yo lo encuentre, quiero decirle en la cara que yo lo odio, que lo he odiado siempre, quiero decírselo, quiero gritárselo. Y el muchachito siguió creciendo y seguía diciendo esto a las personas, algunas personas que trataban con él. Y un día ya este muchacho, más grande, averiguó dónde vivía su papá, no vivía en la ciudad, en otra ciudad, en otra aldea, en otro pueblo. Entonces el muchacho se fue para allá, buscó la dirección y se fue para allá. Y llegó y timbró. Y salió una señora joven, que el muchacho tenía 18 años, más o menos, salió una señora relativamente joven, y él le dijo, aquí vive fulano de tal. La señora le dijo, perdone, ¿Usted quién es? Aquí vive fulano de tal, yo soy hijo de él. Le dice la señora, ¿sabe qué? Él murió, él murió hace seis meses. ¿Y dónde está enterrado? En el cementerio de aquí. El muchacho ni se despidió ni nada, dio la espalda y se fue para el cementerio. Y llegó al cementerio y empieza a buscar en los nombres, fíjense ustedes, de las tumbas, a buscar, hasta que encontró el nombre del papá. Y se para allí, amigos, y comienza, fulano de tal, quiero decirle una cosa, lo quería conocer siempre, y nunca lo había buscado bien como ahora. Me alegro que se murió, me alegro, pero así sea aquí en esta tumba y delante de estos muertos, le quiero decir que yo lo he odiado a usted desde niño, porque usted dejó a mi mamá sola, mi mamá tuvo que ver conmigo, porque cuando los niños me preguntaban dónde estaba mi papá y los papás llegaban a buscarlos, a ellos, a mí me daba pena que mi papá nunca apareció, ni el día del padre, nunca estuvo usted. Por eso le vengo a decir que lo odio y lo he odiado y lo seguiré odiando, no me importa que se murió, no me interesa que se haya muerto. El muchacho dijo todo esto y luego se puso a llorar. Un ratico allí lloró. Después que lloró, se volvió a parar, porque se sentó para descansar de toda la descarga que había pronunciado. Se paró. secándose las lágrimas, dijo estas palabras. Papá, por primera vez le dijo papá, 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 yo quiero decirle que también lo perdono y quiero pedirle que me perdone por haberlo odiado toda la vida. papá, ¿sabe qué? Yo también algunas veces pensé que usted quién era, que a lo mejor usted había sufrido mucho, que a lo mejor a usted lo dejó su papá olvidado, su mamá, usted nunca lo volvió a ver, usted pasó por la vida quizás sin papá o sin mamá y quizás por eso usted hizo, de dejar eso, de dejar a mi mamá sola. también le quiero decir hoy papá que yo lo perdono y que le pido que me perdone a mí también por haberlo odiado. Perdóneme y yo también lo perdono. Oh amigos, nos queda orar este ejemplo y que el Espíritu Santo nos ilumine a todos para saber actuar como Dios quiera. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, amigas y continuamos con este tema tan hermoso. Dice, y tratan de superar la tristeza, pero ¿cómo? Y dice, liberarnos del pecado, aunque tengamos que luchar, cada día, no puede ser, bendito, bendito, detenernos, y brilla, y brilla que ha llegado tu luz, y la gloria de Dios amaneció sobre ti, y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció la gloria de Dios. amén. y, 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 Amén. 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 Radio Natividad, más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Bueno, amigos, ¿y cómo hacemos para encontrar esas causas de nuestra tristeza? De quizás esa, esa, no sentirnos dignos de la misericordia de Dios. Hay que callar, amigos. Todos los días yo misma, amigos, para hacer los programas, para grabar, tengo que callar, amigos. Y si no, no tengo fuerza tampoco. Y tengo que reconocer en mi vida también mis errores. Y confesarlos, amigos, para estar limpios, para poder sonreír ante la vida durante cada día, para poder creer en esa palabra. Levantate y brilla, que ha llegado tu luz, y la gloria de Dios amaneció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció la gloria de Dios. Eso está en el profeta Isaías, en el capítulo 60. Vuelvanlo a leer. Crea que es para usted. Que Dios le dice hoy, levántate. Pero, amigos, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted quiera recordar aquello que le dolió, a todos, todos tenemos situaciones que nos han causado dolor, que quisiéramos borrarlas, pero que a veces nos llegan como muy vivas las imágenes. ¿Qué hacer, amigos? ¿Rechazar? No. Todo lo que nosotros rechacemos se convierte en enemigo. Hay un libro muy lindo, de un libro muy lindo, yo leía, que volver a vivir eso, pero con Jesús. Que esté Jesús allí presente. A ver, con Jesús todo es diferente. ¿Y saben qué, amigos? Que también uno a veces no sabe que está viviendo la persona que me trató mal, que me hizo esto. No sabemos qué dolor grande tiene ese ejemplo tan bonito de ese joven que odiaba a su papá desde que era niño. Pero el Espíritu Santo le regaló allí en el cementerio el entender, quizás, que su padre había sufrido también. Él no conocía las causas del sufrimiento de su padre. Y a lo mejor por eso el padre, pues, se le hizo fácil, vamos a decir, dejar a la mamá con ese bebé que luego creció y de esa manera. Entonces, amigos, ¿qué hacer? Usted piensa en algo que le desagrada o que le desagradó de alguien, que lo tiene guardado. Hay que ir desocupando todas esas áreas de nuestra vida. Y con el Espíritu Santo, amigos, si usted puede, en vez de ponerse a darle vueltas y a disgustarse por eso. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Así, despacio. Y cuando usted dice, por favor, ayúdanos, usted está enviando esa oración, esa petición al Espíritu Santo para el mundo entero. No sabemos en este momento quién está mal, quién está bien resentido. Y nosotros decimos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Nosotros no sabemos quién había dicho, no voy a perdonar, prefiero morir. Y usted y yo, amigos, durante el día, qué bonito, así sea mentalmente y si no así. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Sería bueno, amigos, recuerdo la primera vez que yo empecé a repetir esta pequeña oración al Espíritu Santo. Duré como una hora, hermoso, amigos, me acosté repitiendo. Y al otro día duré como una hora, bonito, sentada en una huerta preciosa. Y yo repetía, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, despacito. Y dejaba que esa frase entrara dentro de mí, porque ahí es donde está el Espíritu Santo y está en todas partes en el universo. Y entonces yo reposaba y seguía. En la medida que usted y yo le demos permiso al Espíritu Santo, Él le va tomando por dentro a usted. Le va cambiando ese disgusto, se lo va borrando. Le va ayudando hasta a justificar a la persona o las personas que le causaron el disgusto. Va perdiendo peso, importancia, eso que sucedió. Y su alma se va llenando de paz. Qué importante, amigos, que empecemos o que continuemos contando con el Espíritu Santo. Amén. 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 Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Amén. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Amén. Mi bella de Israel está en un lugar para poetry, por lo que estamos doblando por aquí. Mi bella de Israel está en un lugar. Amén. Amén. Pensar en esa persona, porque le causó un dolor, lo que sea. Vamos amigos, vamos a unirnos con todos los hermanos del mundo y vamos nosotros a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. No solamente en este momento, usted puede seguir orando durante el día, puede ser mentalmente. Yo cuando voy manejando, o bueno, ahora es más fácil, voy rezando diciendo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y nosotros no sabemos dónde llega la paz, la alegría, la esperanza. Entonces, a ver amigos, vamos a visualizar aquella persona que nosotros nos causaba tristeza hasta recordar la persona. A ver, vamos amigos, unidos a ese hermano, esa hermana, digamos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Amén. Y también a veces en la misma casa donde vivimos. Casi siempre en la familia hay alguien con quien no nos entendemos o con quien chocamos con frecuencia. A ver, unámonos a esos hermanos y hermanas en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Unámonos y digamos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Qué hermoso, amigos, porque están cayendo bendiciones, lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y amigos, a veces hemos pronunciado palabras negativas sobre esa persona o esas personas o hemos hecho algún comentario negativo. Vamos, amigos, a invitar al Espíritu Santo para que borre para siempre todo eso que salió de nuestros labios y lo cambie por bendiciones. Digamos todos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y a lo mejor usted estaba pensando, para desquitarse de alguien, voy a hacer esto, que no le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que no lleguemos a realizar eso negativo que estábamos pensando. Digamos unidos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. 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 Y si usted tenía un buen propósito para acercarse a alguien de su familia o a un vecino a quien usted había maltratado, o ese vecino le había maltratado a usted, lo que sea, o en su propia familia, y usted había dicho, no, ahora no lo voy a hacer, ya no más, ya le he perdonado tres veces, cinco veces. Vamos, amigos, ¿cuántas veces le ha perdonado Dios a usted y a mí? Vamos a invitar al Espíritu Santo para que también elimine y borre para siempre esas decisiones equivocadas que habíamos tomado. Digamos todos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Amén, amén y amén. Y amigos, el Espíritu Santo a mí me ha ido cambiando la vida, por eso les puedo hablar así. Así que no lo dejen. Cada vez que quieran pensar mal, que estén disgustados, sí, un ratico pensar en el disgusto, pero después tomar la relación personal y continua con el Espíritu Santo, en vez de pensar negativo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. No, pero es que le voy a hacer esperar para que entienda, para que aprenda. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y amigos, vamos a ser muy felices y vamos a seguir disfrutando de esa lluvia de bendiciones. Bendiciones, doble bendiciones, perdonar. Bendición para el que perdona y para quien recibe el perdón. Entonces vamos a hacer que brote una lluvia de bendiciones para todo el Táchira, para Venezuela, para todos los hermanos del mundo. Si nosotros perdonamos, amigos, si nos perdonamos y perdonamos a los demás, habrá, se desatará una lluvia, pero de bendiciones para nosotros y para los demás. Amén. 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 Amén.